Se va a derrumbar con las primeras lluvias, así opinan automovilistas que frecuentemente transitan sobre la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán a la altura de la zona del derrumbe que se registró el año pasado en el kilómetro 34. El camino habilitado ya está disparejo, al paso de los vehículos hasta parece que saltan, el voladero es otro peligro y justo metros abajo por el lado izquierdo están dos cruces de las dos personas que perdieron la vida aquel 16 de septiembre de 2021. Observando hacia el cerro se dimensiona el peligro, piedras sueltas, más grietas en el cerro y demasiada tierra sobrepuesta es lo que predomina y lo que indica que en cualquier momento todo se vendrá abajo. Vivimos en el terrero y pues tenemos que bajar por comida y todo. Híjole, y si no, ¿cómo le hacen cuando estuvo cerrada? Bajamos por Campo 4, pero pues también está muy fea la brecha y la mera manera es muy fundamental para varios, no lo más para nosotros. Cabe señalar que la zona del derrumbe no es el único peligro en la carretera Villa de Álvarez Minatitlán, también hay otras partes con riesgo de derrumbes, así como una gran cantidad de baches generados por la falta de mantenimiento y el paso de vehículos de carga pesada. Manuel Pozos, Meganoticias.